Ah, pero espera, pollo y gallina. Tengo miedo. Voy a meter en el server, voy a cortar porque seguramente ahora salto un anuncio. Ahí. Y tengo miedo, ¿vale? Tengo miedo. Porque había dos tíos full diamante y c-spawn point en su base y me intentaron matar. No sé si cuando me meta en el survival estaré en su base o no, pero quiera Dios que sí. Quiera Dios que no, digo. Quiera Dios que no sigan en la base. Me voy a transferir a su server. No, no le des... ¿Eh? ¿No? Me voy a transferir a su server, a ver. Barra. Transfer. SM102. Por favor, que no haya nadie en la base, se lo pido, se lo pido. Mierda, sí. Mierda. Mierda, está ahí. Tío, pero si ha pasado una hora. Si ha pasado una puta hora, ¿cómo puedes seguir ahí? Si ha pasado... Barra tag. No, tu etiqueta es visible, no. Tu etiqueta es visible, no. Barra tag. Oculta. Hijo de puta, es que me tendieron una trampa. Me tendieron una trampa y fueron... No. 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 No me jodas, esa cruz, esa cruz la hice yo. Pero está cambiada. No. No. La base de ese tío está al lado de la mía y me ha robado. Me ha robado. La base de ese tío está al lado de la mía, no me lo creo. Y me ha robado. Pero, ¿cómo ha podido encontrar la puta base? ¿Cómo ha podido encontrar la puta base, tío? ¿Cómo ha podido? No, es que el problema del cabrón este es que se va a estar... Es que esté súper... Yo soy el más old, ahora mismo el cadaquillo sí el más old. Porque llevo desde uno de los primeros reinicios. Porque Lifeboat Network, el servidor este, está el server survival... Está el servidor, Lifeboat Network. Dentro del servidor hay juegos. Y dentro del juego survival hay mundos. Y yo ahora mismo estoy de uno de esos... ¿Eh? ¿Team? ¿Matarfacker? ¿Team? ¿Qué? No, 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 no me... Eh, no, no siento, 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 siento. Vale, vale, vale. Por cierto, soy militar, ¿no? Sí. Soy militar. Pues yo me voy de aquí, ¿eh? Me gustaría matarlos, la verdad, ¿eh? Bueno, tengo la etiqueta oculta, ¿no? No pueden ver mi nombre. Por lo cual... No saben de mi... Identidad. Así que lo único que... Lo que puedo hacer es coger... Matarles... Después cambiarme a una skin que no sea esta, porque si no van a saber que soy yo. Y volver a matarles otra vez, desprevenidos. No, no me des comida, mamón. No, no me des... Que no. Este es de PC o algo, ¿eh? O de Play. A la Unigill esa, yo la conozco. A esta de aquí, yo la conozco. En serio, tío, lleva una hora sin jugar al server y todavía no tiene ni una pésima armadura de hierro, la Unigill. Yo la Unigill esta la conozco, porque estaba jugando antes con el cabrón ese full diamante, y la Unigill entró en la casa y el full diamante se la cargó por toda la cara. A ver. Me da unas ganas de meterle un espadazo a esos tres. Me dan ganas de matarlos, ¿eh? Me dan ganas muy grandes de matarlos, ¿eh? Pero es que no los quiero matar. Me voy a... Las botas. Las botas, las botas. Caída de pluma. No renta nada. Rápido, ponte las botas antes de que te intenten robar o te hagan algo. A ver. Esto espinas uno. Protección ráfagas. Oh. Sí, 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 sí. Protección uno. Renta mucho protección uno, ¿eh? Ya que no tenemos ni protección dos, ni esas cosas, pues... Protección contra ráfagas. Afinidad acuática. No renta, ¿eh? No, voy a tener que encantar otro casco. Este casco no renta nada, ¿eh? No renta nada. Ya tenemos esto con protección. Y la pechera... Eh... Con protección uno. Mírame tú. Soy un puto militar. Listo para la guerra, chaval. Listo para el asalto, tú. ¡Eh! No, no, no. La ha pegado. ¿Quiere que...? La cabrona este quiere que este me mata a mí. ¿Qué quieres conmigo vosotros, eh? Cabrones. Esto me lo voy a cargar yo, eh. Cuando pueda, a ti, a ti, os mato. Os lo juro. Primero quiero ver si pueden hablar por chat. Porque si hablan por chat, se lo pueden chivar a alguno de los pros full diamante del server. Que venga por mí, que me reviente. Ah, espérate. Lo primero, lo primero. Eh, voy a... Cuidado, espérate. Voy a poner spawn point aquí. Ya está. Spawn point. Para no spawnear en la base del full diamante ese chetado. Este tiene espada de diamante. Si lo mato, me la dará. Sí. Si te mato, me la vas a dar, compañero. Oh, qué bonito. Una flor. Joder, pues plantar ahí. No la tires al carbón. ¿Qué pasa? El carbón es tu novia. ¿A que sí? Ya está. ¡Experiencia! ¡Dame tu puta experiencia, cabrón! Ahí está. Nivel 4. ¿Alguien habla español? Su. Su. Se ha metido en español. Podemos hacer tim. Podemos hacer tim, tim, timmer. Vamos a hacer tim. Y me parece a mí que si vamos a hacer tim, esta casa tiene que ser nuestra, ¿eh? Vosotros, ¿eh? Pero que no para de pegarme. La, la, la cabeza flor esta, la cabeza. ¿Han hecho ahí una F, en serio? Esto, eso se parece a una F, ¿no? Tiene toda la pinta. Oye, sígueme. Venme, sígueme, que tu novia no se dé cuenta. ¿Puedo hacerme este peda a ti? Sí. Madre. ¿Alguien ha visto el puto daño que hacen los esqueletos, tío? El daño que hacen los esqueletos es demasiado grande, ¿eh? No, tío. Es que no quiero que Unigil se dé cuenta de que ha matado a su compañero, tío. Me siento mal. De que... Tú, tate quieta. Tú, métete ahí. En la caza. Venga. Tú eres rehén. A la caza. Vamos. Es que yo quiero matar a este, pero a esta no. Barra. T.P. Acepto. Y ahora está full diamante y me revienta, ¿eh? Uy. Cuidado, cuidado. Fire Juan. Motherfucker, no. Y se me ha olvidado de decir una cosa. Que en este servidor survival los creepers son la cosa más peligrosa que te puedes encontrar. Pero cuando explota, no explota una vez. Se explota mil millones de veces. Fire de Juan Gamer. Le metéis una hostia y reviento, ¿eh? Le metéis una hostia a alguno de estos dos y le reviento. Eh, mira. Le está dando comida. Qué buena gente. Seguro que vas a morir hoy, compañero. En cuanto no te esté viendo Unigirl, te mato. Pero... Pero... Pero que dices tú que está yendo a por él, que le quiere matar. Pero... Si aquí alguien va a por alguien, ese soy yo, ¿eh? Aló, tío. ¿Qué hijo de puta? Que está intentando focusear a mí... Ah, no, no, no. A ver. A mí, mientras que a mis compañeros no los maten, yo soy feliz. Como tú intentes matar a uno de mis compañeros, ya ahí me pongo yo a corta cabeza. ¿Qué? No lo sé. Que se están matando entre... ¿Qué le han matado a los hijos de puta? ¿Qué le han matado? Barra. T.P. Acepte. ¿Y qué está matando a la novia, el tío? ¿Qué está matando a la amiga? ¿Pero quién está en su normal? Y yo, pero que le han matado, cacho polla. ¿Qué le han matado, cacho polla? Ahora voy a ir a por ahí, le voy a reventar, ¿eh? En cuanto meta la mierda aquí en el cofre, que... Para poder coger todas sus cosas, le reviento. Le reviento, ya está. ¿Dónde está? No, ¿dónde está? ¿Dónde está tú? ¡Oh, puta! Ven para acá, maricón. Maricón de mierda. Que te reviento, hijos de puta. Soy una bestia, ¿eh? Soy una bestia, ya está. Soy una puta bestia. Vamos a por su compañera. Deben morir. Deben morir. Deben morir. Venganza. Venganza. Sí, compañero. ¿Qué está viniendo aquí todo? Me están entrando ganas de hacer aquí un genocidio, ¿eh? Me están haciendo ganas de... Me están entrando ganas de hacer aquí un genocidio, ¿eh? Me están entrando ganas de hacer aquí un genocidio, ¿eh? Pues claro, yo soy aquí el más fuerte y... ¿Qué? ¿Qué? Eso, eso de la espada, de la espada, que te reviento. Te reviento. Pero que está viniendo aquí todo... ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Tú qué quieres, eh? Tú eres mi lichar, igual que yo. No. No. Pero que no mate tú a mi... ¿Qué se cargan a mi compañero? No, no, no. ¡Calla! Aquí el más fuerte soy yo. Aquí el más fuerte soy yo. Le he pegado el bicho este a mi compañero y le reviento, ¿eh? Eso, eso. Matarle. Matar a la rata. Matar ratas. Somos los matar ratas. Mi compañero parece que se ha ido a la mierda. Pero... Eh... No, no, no. No. Se te ha bugueado. Un momento. Se te ha bugueado. ¿Sabes? La puta madre que no puedo grabar. Eh... Joder, la puta madre. Espérate. Eh... ¿En serio, tío? ¿Que no? ¿Que no puedo escribir? Se te ha bugueado. Se te ha bugueado. Te vas y usas barra transfer. El servidor es el SM102. SM102. Esta tía, ¿quién es? Ojo, que la han pegado. Tengo serias dudas. ¿Aquí el agresivo quién es? Tú. Tú. O tú. ¿Quién es el agresivo de los tres? Es... Juicio final. Ya está. Estos son unos putos ingleses. Estos no saben decir ni hola, ¿sabes? A ver, la agresiva es esta de aquí. Tú te me calmas, ¿vale? Tú te me calmas. O... Onigirl 2019. Hostia. Esto es peligroso. Hasta tiene espada de madera. Y está de diamante. Son peligrosos, ¿eh? Son animales peligrosos. Nada, toma por culo. Ya aquí ya un genocidio. Y me voy con todo el botín. Ya está. A tomar por saco. No tiene más. Hago un genocidio. Aquí me voy con todo el botín. A ver. Voy a cortar... Un momento el vídeo. Bueno, ya he metido todo en los cofres, ¿vale, gente? Se viene el genocidio, ¿eh? Genocidio... Genocidio en tres. Genocidio en tres. Dos. Uno. A matar. No es que quiero matar, tío. No le quiero matar. Pero me están obligando. Tienen demasiado loot. Tú tienes una espada de diamante. ¿Qué es lo que yo necesito? Granja, ¿no? A ver. El primero que vas a morir me parece que vas a ser... Ah, no. Tú eres... Este tío es el buen agente. El agresivo, el cabronazo es la tía. Que no sé si ahora... Es que le quiero matar cuando nadie nos vea, ¿eh? Tú. Tú, chica, la mina. ¿Qué? Tú. Se va a suicidar. Vale. Esta se suicida. Me ha descubierto, ¿eh? Ha descubierto mi plan malévolo. Sabe, sabe lo que quiero, ¿eh? Sabe lo que quiero. ¿Quieres que te mate? ¿O no quieres que te mate? ¿Quieres que te mate? ¿O no quieres que te mate? ¿Quieres o no quieres? ¿Quieres que le mate o no quieres que le mate? Nikita. ¿Quieres o no quieres? Está picando bloque Para suicidarse Está pillando bloque Para suicidarse Eso, eso, suicídate Y dame tus cosas Vamos, salta, salta Sí Y ahora que nadie nos ve Ahora que nadie nos ve Te mata ¿Tú quieres que te mate o no quieres que te mate? Pero si te quieres suicidar Mejor que te mate yo, ¿no? Mejor que te mate un pro A que te suicides Mejor que te maten A que te suicides Es La mejor opción Recordad, si os queréis suicidar Escuchad mis consejos Es mejor que te maten a que te mueras No sé ni qué acabo de decir Consejos Jovo loco Oh, tu compañera ya no está ¿Dónde está tu compañera? Y agáchate Para que no se te vea el leintag Venga Agacha, agacha Está viendo el cofre Mi oportunidad Tapio, pilla luz Corre, corre, corre Corre, pilla luz Corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre ¿Qué pasa? Yo no he matado a YouTube Yo no he matado a nadie Yo no he matado a nadie Tengo la espada La tengo, la tengo Te lo juro que yo no he matado a tu compañera Se ha suicidado Se ha suicidado ella Se ha querido morir Yo no le he hecho nada Yo no le he hecho nada Ahora ya solo queda uno Claro, pero ese uno tiene Spawn Point hecho dentro de la casa Ese es el problema Que ese uno Hay dos posibilidades O que sea mi mejor amigo O que sea un muerto No tiene más O amigo o muerto ¿Qué quieres? Orange Rose Este quiere bajar a picar diamantes Este quiere bajar a picar diamante Este quiere bajar a picar diamante No sé si matarle o no Es que esto es matar o morirte No tiene más O matas o te mueres Pero bueno, Folagor ¿Qué haces aquí? Pero bueno, Folagor Charmander, Bulbasur ¿Qué haces aquí, tío? Oh, mira Quiere buscar diamante, ¿verdad? Pues yo quiero buscar ¿Cómo lo sabe, papi? Que te maté Assassin's Creed Assassin's Creed ¿Qué tenía esta persona? Bueno, tenía una mierda Pero yo me conformo ¡Cuidado! ¡Cuidado, tío! ¡Nos matan un golem! ¡Tío! ¡Cuidado! Y mi compadre Le he matado Mi compadre ¡Cuidado, tío! ¡Vienen! ¡No! ¿Cómo ha podido descubrirnos? Yo no te he matado Te lo juro No me mires así Te voy a matar otra vez Tío, ¿verdad? ¿Quieres ver cómo mueres? ¿Quieres verlo? Look at me You'll die Compañero ¡Ha muerto! ¡Un zombi! ¡Ha sido un zombi! ¡Fue tan rápido! ¡Le ha matado! ¡No! ¿Cómo disfruto Viendo morir a la gente En este juego? Por favor Meteos en el servidor Este servidor Es la puta hostia ¡Tío, es verdad, tío! ¡La puta hostia! ¡Mírame! ¿Me ves con cara De puta hostia? Tengo que buscar El cargador Se va a quedar Sin batería ¡Vamos a morir! ¿Por qué estoy hablando así? No tengo ni puta idea A ver ¿Qué encantamientos Mágicos tiene? ¿Qué? ¡La! ¡No! No, esto no puede ser real Tío Me acaban de decir Que tengo putos hacks ¡Tú cabrona! ¡Quítate de ahí! ¡Mira los tíos! ¡Qué hija de puta! Tapando el survival Igual A ver Me voy a transferir Barra Transfer SM102 ¡Pam! ¡Sigue ahí, tío! ¡Sigue ahí! ¡No! ¡Cripero un menso! ¡Viva King Demain! ¡Tara tara! ¡Tureta! ¡Tan! 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 ¡Mierda! ¡Que me mata ahora a mí también! ¡Puto bicho rajo de mierda! ¡Sal! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ve a por tus cosas! ¡Yo te cubro! ¡Están ahí! ¡Corre! ¡Ve a por ellas, compañero! ¡Sí! ¡Muere! ¡Cripero un menso! ¡Viva King Demain! ¡Chara chara! ¡Turetaín! ¡Ya está, compañero! ¡Me quería robar la mesa de encantamientos, tío! ¡Hijo de puta! ¡Este server es la hostia, joder! Podría haberle pillado las cosas, pero no lo he hecho porque soy buen agente. Ya, después me venís diciendo que soy mal agente en Moncroft. A ver... Simplemente quiero poner a cargar esto. Y mi compañero va a morir, va a morir, va a morir. No sé si matarle o no, ¿eh? Por esto a lo mejor se hace demasiado fuerte y después no puedo hacerle nada. Pero, claro, tiene Spawn Point en la base, por lo cual va a ser difícil intentar hacerle algo. Tengo serias dudas sobre este tipo. Me ha robado mi lápiz lazuli. ¿Sabes qué? Tengo el Spawn Point en su base. Me voy a dejar ahí el Spawn Point y me voy a ir. Le voy a dejar sobrevivir. Quiero matar a otra gente. Quiero buscar otras víctimas. Él no merece tanto la pena. Él no merece la pena. Es mi compañero. Pero es que a lo mejor no sabe cómo transferirse. Que ese es el problema. Que es que no es español y no le puedo decir cómo hacer el barra transfer. Porque si no hace el barra transfer, cuando se meta en el servidor no va a saber cómo entrar en este. Y todas esas bellas cosas que tiene se va a perder. Es que tengo serias dudas sobre qué hacer con este hombre. Si matarlo o dejarlo vivo. Tengo muy serias dudas de qué hacer con ese hombre. Que matarlo... Si, oye, está ahora mismo lejos de su casa. Perfectamente le podría matar y quedarme con sus cosas, ¿sabes? Y sin ningún resentimiento. Todo friendly. Mira, compasíeme. Vámonos, de aventuras. Tú vas a ir al infierno y yo voy a ir a matar gente. Ven, vámonos. Porque estoy hablando así, ni puta idea, pero me da igual. A ver, compañero. Ven conmigo. Vamos a entrar en la casa del demonio. No, aquí va a ser donde te mataré. Seguro que sí. Entra, entra. A mi casa, niño. Entra a mi casa. Entra, vamos. Sin miedo. No, no, no hace falta que me des tus cositas. Entra, venga. Sin miedo, niño. Solo quiero matarte. ¿Qué hace aquí, Tenetina? ¿Qué hace aquí, Tenetina? Vamos a matarle. Tenemos que aprender lecciones de... ¡Muerte a los infieles! ¡Muerte! Nice job. ¿Cómo que no? Pero tú, ¿qué dices, compañero? Que sí hay que matarle. Uy, este es pacífico, ¿eh? ¡Se que! Cuidado, cuidado, la maraña. La araña le está quitando vida. ¡Mi oportunidad! No, vienen por detrás. Vienen uno por ahí y otro por detrás. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Muere, tío. El puto Steve de mierda. Nubia asqueroso. Viene una chica. Matadla. ¿Y mi compañero sabe matar gente? Sí. Matar o morir, compañero. Ley de vida. Sí, no tenía nada, pero somos felices. Soy feliz matando gente. Mi compañero también lo es. Pero yo soy feliz matando compañeros. Y mi compañero va a morir. Así es la vida. Yo tengo que tener un compañero que hable español. Si no habla hispanos... Si no habla hispanos, yo lo mato, ¿eh? Lo mato y lo rebano. Y tú no eres hispanos. Tú eres inglesos. Tú eres portuguesos. Argentinos. No, quiere volver a casa. No lo voy a dejar, ¿eh? No, no, no. Aquí ya va a venir el momento. Es que no quiero que sepa... No, no quiero, ¿eh? Porque después, como haga otros amiguitos ingleses, se puede venir el karma. Y yo eso no lo quiero. Porque el karma es... El arma más peligrosa. Tengo el inventario petado. Yo solo quiero la lápiz lazuli, compadrete. Compañero. Yo solo quiero tu lápiz lazuli. No quiero nada más. Así que vas a tener que morir, ¿vale? No, no, no. Lápiz, 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 lápiz. Lápiz, baile de la lápiz. Necesito lápiz, lápiz lazuli. Yo necesito lápiz lazuli. Mírame lo que tengo en la mano. Mírame el refrigo en la cara si quieres. Lápiz lazuli. Pero que no me la vas a dar, ¿eh, cabrón? Lápiz lazuli. Lápiz lazuli. Que me des lápiz lazuli. Que no, no, no. Yo no quiero eso. Yo quiero... Lápiz lazuli es lo que quiero. Yo quiero... ¡Ah! ¡Dámela! ¡Dámela! No, no, no. ¿Tú quieres ir por las malas? No, tío. Ya verás, tío. Cabrón este ya, John. Muérete. Mira, compañero, vámonos. Vámonos, vámonos. Le voy a matar a lo lejos y ya está. Es lo mejor que puedo hacer. Bueno, o... Si rompo el bloque en el que tiene el spawn point... Desaparece. Compañero. Yo te quería, compañero. Éramos amigos. Pero me robaste mi lápiz lazuli. Y eso no lo hace nadie. No, no, no. No quiero comidita. Quiero azul. Y tú sabes ya perfectamente lo que quiero. Tú sabes ya perfectamente lo que quiero. A que te intimido, ¿eh? Que tengo la chaqueta militar, ¿eh? Que te intimido, que te intimido, ¿eh? A que intimido. Lápiz lazuli. Eso, eso. Mátale. Muy bien. Muy buen. Mi compañero es mi aprendiz. Nah, me da igual. Ya me sacaré yo la lápiz lazuli donde pueda, compañero. Este es mi aprendiz asesino. Yo a mi aprendiz asesino le voy a tratar como un aprendiz. No le voy a matar todavía. Todavía. Pero a lo mejor más tarde puede que muera. Puede que haya mucho salseo con este tío, ¿eh? Este tío sabe lo que se juega. Sabe lo que quiero hacerle. Seguro que sí sabe. Es que me da. Me da que en cuanto tenga armadura de diamante me va a meter ahí. Pam, pam, pam. Dos hostiazos que me va a dejar, vamos. Reventadillo. Quiero buscar al full diamante. Con mi compañero podemos hacerle frente. Con mi compañero seguro que le podemos hacer frente. Y si no, pues hay un truco muy bueno. Que es que cuando estás a poca vida, típico. Cuando tú te estás pegando con uno y estás a tres corazones a mitad de vida. Le das a pum, guardar y salir. Y te sales del servidor. Es lo bueno que tiene jugar en un móvil. Que pum, guardar y salir. Y fuera. Te sales del server. Ya está. Uf, aquí hay. Uf, 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 uf. ¿Qué? Que me quiere matar, hijo de puta. Mi compañero se ha ido, no me lo creo. Mi compañero asesino me ha traicionado. Mi aprendiz asesino me ha traicionado, no me lo creo. Ah, no. Es que sí, es que está ahí. Se acaba de cargar una tía que había por aquí. Ahora hay que matar a este otro. Steve, motherfucker. Todos los Steve son unos putos noobs de mierda. Tú tienes que saberlo, Steve. Steve. Septeve. Yo al pequeño le decía Septeve. Hijo de puta. Mátale, compañero. Vamos a acorralarle. Eso, eso. Acorralale, compañero. Sube, sube por ahí. Sube por ahí. Acorrala, acorrala. Presiona, presiona. Es que yo tengo el name hidden para que nadie me vea, ¿sabes? El name hidden o en este servidor se conoce como barra tag. El tune de aquí no es capaz, cabrón. Aquí no hay lápiz de azul. Estamos lejos de casa. Creo que ya es el momento, ¿eh? Estamos lejos de casa. Creo que ya es el momento de despedirme de él. Adiós, compañero. Lo siento, compañero. Fueron buenos momentos los que pasamos juntos. Pero ahora llegaba tu hora. La hora de morir. Vale. Quiero coger el equipamiento de hierro que llevaba mi compañero. Es que me había robado el name. Lo siento mucho si os sentís mal por lo que acabo de hacer. O si os jode mucho lo que acabo de hacer. Pero es que me robó la pislazuli. Para mí la lapislazuli es, vamos. Lo más valioso que puedo tener ahora mismo. Ya está. Lo siento mucho por él. No, tío. No puede ser. Me ha visto cómo le mataba, tío. Me ha visto cómo le mataba, tío. Ha visto cómo le mato, tío. Esto es una pena, eh, chavales. Esto es una pena. Ha visto cómo yo le mato. No. No. Y para rematar encima... No. No puede ser. Eh, compa... No. Ahora me vuelvo a meter. No. No. Gracias.